...de juego Guerrero que la toca apenas, ahora la pelota a la zurda para que llegue Estacio, Estacio quiere levantar al centro, venía el área Este es para Canserbero Cuero, Cuero que manda a horribitar la impulsa a territorio antagónico, golpe de cabeza, queda la pelota suelta fuera del campo de juego ...especialmente en el mediocampo, no solamente los de marca son Mejía y Monteverde, está el mismo Cifuentes que ayuda a la marca Va entregando y recupina la pelota de la América, la banda diestra, intentaba sacar, pero no pensaba que podía ser tan... Mejía, alarga la pelota, viene, se quiere lanzar al ataque, ahí estuvo, perfecto David, así es difícil el fútbol, tiene que soltar la pelota No había un jugador muy cerca tampoco para poder entregar, o mejor posesionándola, va soltando la zurda para que llegue Hernández José Hernández viene para proyectar el centro, le envío al área, intentaba, pero no llegaba correctamente Uno contra uno, va a entregar la pelota al medio en este preciso momento, saca el remate al marco, disparó Totalmente desviado, habrá servicios En ese momento de Mele, confirmada por Adrián Bone, Marlon Mejía, Oscar Bagui, Pedro Quiñones, Joel López Pizano y Daniel Angulo Estacio, ahí viene Jordan Estacio, Estacio que quiere levantar el centro, vamos a ver si lo consigue Tocó ahora para el Cuco Angulo, venía el Cuco, cae Las sagas del conjunto de la América La reposición de manos que lo hace efectivo el conjunto azul Esa roja que quería levantar el centro, golpe de cabeza Queda suelta la pelota, le va a pegar al marco, castiga, on, run Arriba fue Caio Pazio, caramba, la va dejando la pelota, pegada la banda, vamos a ver Viene el uno contra uno, llegaba José Cifuentes Llegaba Daniel Angulo, Danielito Dos Angulos, dos Angulos en la ofensiva, levantó Angulo, Daniel Estai, también presente Brian Armando Bontebert, ya ganó Especial para Mejía A mí me gustó Nofre Mejía, lo que hizo, llega para levantar el centro Le va dejando la pelota hacia la zurda Va entregando, ahora para que llegue por abajo Vamos a ver si puede levantar el centro, cae la pelota en penal Y qué memoria que tiene, eh, Estacio Estuvo con usted Y sí, me imagino, Estacio, pero yo no me acuerdo de que estaba con él Estacio, Estacio Estacio, llegaba Arroyo Muy atrás Huracán, eh Lo arrincó Nemeleque en el arranque del juego Pelota de Estacio al área Sacando a... Briasco, Briasco, lo persigue Estacio Se olvidó la pelota, Briasco A veces siento que le quema la pelota Y también en Guillermo Brown, como no tenía lugar en Huracán Se fue estos dos equipos Va Gamba, va, Gamba Ah, cierre justo de Estacio Ah, lo marca Estacio, continúa Gamba No tiene pase, está encerrado, alguien que se lo muestre Gamba, y la perdió No tenía pase, no había ningún futbolista Acelerará esto La contratación de un nuevo técnico Bueno, cuando quiera repasamos más nombres que semana Álvarez Briasco espera, pelota para Norberto Briasco en la pelea con Estacio Empujón de Briasco Pérez Pérez, centro de Walter Si pasa Bagan, va, no pasó Seals, Seals Fue de nueve del complemento, pierde uno a cero Se está quedando fuera de la Copa Con Nuevo Libertadores Y también de la Sudamericana Seals Ahí va el centro de vuelta Pelota que llega en lo alto para Barrios No pudo bajar la Lucas Ayobi que recibe Estacio que va A buscarlo Le quita la pelota Después Compleo Herrera Ahora Ayobi Ayobi que aparece Entre dos Entre tres Se viene Ayobi Pelota que dijo el árbitro Que había salido Se le acabó Lo ya sucienó Buscó Eludir Para luego así mejorar el pase La pelota Se aposiciona en Angono Que la bajó Un rebote La busca ahí el Chapo La pared es para blindar las bandas La levantó Rejuela Correra Ayobi Estacio que rechaza Y la manda fuera del terreno El juego Se quejaba de un golpe Estacio Otra vez se impone El zaguero central de Melec Puede salir ahora Guerrero Chicaiza que no domina Salida de Estacio Complementa ahora Arroyo Empatar el compromiso La tiene Liga Allí está Intriago Para buscarla Muñoz Otra vez para Intriago Se equivocaba en la habilitación Hay un saque lateral Para desguardar Ahí tiene Martínez Borja Chicaiza la meta en profundidad No llega Muñoz Y Estacio para A doñarse de la pelota La manda a campo Por hacer lo que hizo hoy Bolívar Vera Conseguir ventaja Y tirar todo el equipo atrás Va pelota En viaje arriba Guerra Rechazando